Estamos de regreso y ahora tenemos en el estudio al ingeniero Pedro Peredo. Él dirige desde principios de este año el Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Guanajuato, el INIFEG, una dependencia encargada de construir escuelas, una labor importante si las hay. Ingeniero, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por este espacio, de darnos a conocer un poquito, pues de dar a conocer un poquito el trabajo que venimos realizando. Guanajuato se ha caracterizado por un ritmo importante en esta materia. Se han construido muchas universidades nuevas, campus nuevos incluso, y bueno, desde luego la infraestructura básica. ¿Cómo está ahora el tema? ¿Se sigue construyendo mucho? ¿Es más importante el mantenimiento? ¿Cuál es el enfoque del INIFEG? Así es. Mira, el gobernador, desde su toma de posesión, él mencionó que la educación era un tema prioritario para su administración. Y vemos que el gobernador cumple al estar asignando recursos importantes para el tema de infraestructura educativa. Para este 2014 tenemos un recurso histórico que se va a manejar a través del Instituto de Infraestructura Educativa. Vamos a andar cerca de los 2 mil millones de pesos. Una cifra... Creo que trae más que obra pública, ¿no? En el tema de edificación, nosotros vamos a traer cerca de los 2 mil millones. Obra pública también trae un recurso importante. ¿Directo a escuelas? ¿Directo a aulas? ¿Directo? Aquí estamos atacando la parte de obra nueva, tanto para educación básica, como para educación media superior y superior. ¿Estamos atendiendo la demanda al ritmo de crecimiento? ¿Se está construyendo de acuerdo a cómo crece la pirámide del sector básico? Mira, aquí hay que mencionar también la parte del mantenimiento. Que también es importante. Que también es importante. Para este año traemos cerca de 1.200 millones de pesos que van destinados específicamente a educación básica. ¿Adicionales a estos 2 mil que más? No, no. Dentro de esos 2 mil millones traemos 1.200 para educación básica. En esos 1.200 va dentro un recurso para mantenimiento y rehabilitación, que es parte importante no descuidar los activos con los que ya cuenta el Estado. Debes tener escuelas muy viejas, de muchos años. Sí, hay escuelas de 70, 80 años que pues estamos invirtiendo. Y hay que seguirles metiéndoles dinero. Exacto, sí, metiéndoles. Y también tenemos la parte de educación media superior y superior. Para este año vamos a traer más de 700 millones de pesos. El gobernador sigue haciendo gestiones. Gracias a esas gestiones, pues Guanajuato sigue atrayendo más recursos. Entonces, en este momento, te repito, estamos cerca de los 2 mil millones de pesos en inversión. Y no dejar de lado que pudiera ir incrementándose esa cifra durante el resto del año. Bueno, pero además me imagino que hay esta complejidad de las zonas como León, que crece muy rápido, una ciudad grande. Pero también tienes que atender las demandas en zonas rurales. Así es. Y ahí, ¿cómo están? Sí, se le está dando prioridad a los 46 municipios. Se van atendiendo de acuerdo a sus necesidades y a sus prioridades. En el caso de León, para este año tenemos más de 300 millones de pesos. Cifra también histórica en la atención al municipio. 155 millones van para educación básica. 145, aproximadamente, 145 millones van para educación media, superior y superior. Para hacer planteles como CECITEX, CONALEPS, Instituto Estatal de Capacitación. En sí, se está atacando toda la parte de infraestructura. ¿No forma parte importante de tu trabajo supervisar la calidad de la construcción? Te lo comento por esto. Hoy nos enteramos que se cayó la barda de una escuela aquí en León y parecía que, de acuerdo a los peritajes, pues había ahí una falla porque estaba muy mal cimentada. O sea, ¿tienes un área especial para estar supervisando esto? Sí, el instituto está conformado por varias áreas y coordinaciones que nos abarcan todo el proceso de la obra pública, iniciando desde la preparación de un proyecto. Totalmente independiente de la Secretaría de Obra Pública. Totalmente independiente de la Secretaría de Obra Pública. Si somos un descentralizado, que atendemos específicamente la infraestructura educativa. Tenemos una dirección que es de planeación, que atiende desde la preparación de un proyecto, su presupuesto, para conformar el expediente, ya sea de adjudicación o de licitación. Se revisa que cuente con la certeza jurídica de la propiedad y que cuente con todos los insumos técnicos. ¿El municipio participa también? El municipio nos apoya principalmente en la sesión de terrenos. Terrenos. Hacia la Secretaría de Educación. O sea, no se compran terrenos para hacer escuelas. No. Hay que usar los que haya. Exacto. Sí, los municipios, a través de convenios con la Secretaría de Educación de Guanajuato, ceden esos terrenos y la Secretaría de Educación, pues nos da los elementos legales para nosotros, como responsables de la ejecución, materializar la obra. Tenemos un área de supervisión de obra, lo que se va contratando, obviamente hay que estarlo supervisando. Entonces, se atiende en cada obra que estamos ejecutando. También hay que mencionar, hay obras de educación que el Instituto no realiza ni supervisa, que bien pueden hacerse a través o de los mismos municipios, que ellos también tienen la facultad de ejecutar obra pública. Aquí en León quieren hacer las escuelas famosas, estas de vanguardia. Así es. Esa es una facultad del municipio. Esa la va a ejecutar el municipio. Y ustedes presen bienvenida a la obra, digo, pues esto apoya. Nosotros actuamos como validadores dentro de nuestras atribuciones, aparte de la de ejecutar obra pública, somos validadores, somos una instancia normativa de todos los proyectos de educación que se van a materializar en obra pública. ¿Supervisan también la calidad de estas obras que reúnen la pertinencia, que arquitectónicamente sean adecuadas? ¿Ustedes tienen que dar un visto bueno? Revisamos más que la parte arquitectónica, la parte normativa, en cuanto al cumplimiento de las áreas, que por normativa se especifican áreas verdes, espacios de pasillos, tamaño de las aulas, ventilación, iluminación. Esa parte básicamente es la que revisamos, que normativamente cumplan. ¿Al sector privado de la educación, ustedes tienen también algún tipo de participación? También, cuando dentro del proceso de incorporación a la Secretaría de Educación de Guanajuato, esta le solicita el visto bueno de parte nuestra, en cuanto a la infraestructura. Que sea adecuada. Que cumpla con la normativa. Entonces, ahí también le revisamos lo mismo que nosotros revisamos para cumplir en la construcción de escuelas, nosotros revisamos a los particulares que cumplan con las mismas condiciones, que vienen establecidas en norma. Está estandarizado. Ingeniero Pedro Peredo, director del INIFEC, el tema de la educación superior, ahí es otra cuestión, ¿no? Laboratorios, etcétera, ese tipo de infraestructura. Así es. Me imagino que se lleva más dinero. ¿Cómo estamos ahí? Sí, mira, debemos estar muy contentos aquí en el Estado, porque estamos impulsando fuertemente la educación. Si recuerdas, la organización Mexicanos Primero mencionó que Guanajuato, a nivel secundaria, estaba en el lugar número uno, y a nivel primaria fuimos el lugar número cuatro en cuanto a educación de calidad. Ahí, pues, se marca que estamos haciendo bien el trabajo. En el tema de educación media. Y el reconocimiento externo, además. Exacto, un organismo no gubernamental. En el caso de educación media superior y superior, estamos bajando para este año más de 700 millones de pesos para infraestructura educativa. Nunca antes, nunca antes se había tenido este recurso a través del instituto. ¿En qué se va a notar cuando se aplique esto? ¿En qué se va a notar? ¿Cuál es tu visión de futuro? Sí, mira, él sabes. Tenía, yo creo que desde su creación no le habían autorizado el presupuesto que le autorizaron para este año, que son más de 100 millones de pesos. Sí, el Instituto Estatal de Capacitación también trae más de 100 millones de pesos. Los CONALEPS, otro tantito más. Destinados todos a obra. Destinados todos a obra. Te estoy mencionando nada más la parte de obra, porque aparte viene un recurso muy importante para equipamiento. Lo que mencionabas de los laboratorios, talleres de cómputo, toda esa parte se está atendiendo. Que eso nos debe de ayudar a nivel global de la educación. En primero, en generar los espacios que nos permitan tener la cobertura. En segundo tema, pues que sea una educación de calidad. En escuelas dignas, en espacios confortables, en espacios que los estudiantes tengan, pues para practicar deportes, para practicar la parte de la especialidad que estén estudiando. Todo se está atendiendo en la parte de la educación. Pues este presupuesto yo creo que llegó para quedarse, porque no te puedes quedar atrás los próximos años. Ahora hay que darle mantenimiento a más espacios, ¿no? Sí. Se viene haciendo un trabajo muy fuerte en coordinación del Instituto de Infraestructura Educativa con la Secretaría de Educación. A través de revisar y meter principalmente los proyectos con calidad y a tiempo ante la Secretaría de Educación Pública, ante Hacienda, con la intención de bajar el mayor número de recursos posibles. Hay un programa que se llama Fondos Concursables, donde todas las entidades del país registran sus proyectos y la misma Secretaría de Educación valida cuáles cumplen con las condiciones técnicas, las condiciones normativas, para apoyar con presupuesto. Quiero informarte que Guanajuato, de ese fondo, obtuvo cerca de 300 millones de pesos. De toda la Bolsa Global, equivalente... ¿A cuánto vas a llegar en inversión este año? En este año vamos a andar cerca de los 2 mil millones. Sumando ya todo. Sumando ya todo. Más lo que se nos vaya acumulando. Oye, quien debe estar muy contento es el sector de la construcción, pues, digo, debe ser uno de sus principales empleadores, ¿no? Sí, aquí hemos establecido reglas muy claras respecto a los procesos. Aquí, para obtener una obra, establecimos en principio, el gobernador lo ha mencionado en todas las partes, las empresas tienen que ser guanajuatenses. Guanajuato es para los guanajuatenses. Como otro criterio que hemos establecido es que sean preferentemente del municipio donde se va a ejecutar la obra. Bueno, todos sabemos, pues, la parte de los beneficios que nos genera que las empresas trabajan en sus municipios. ¿Reactiva la economía? Reactiva. Reactiva la economía. Uno es el tema económico. El que una empresa evite el trasladarse dos o tres horas de camino para llegar a su lugar de trabajo... A barato de costos. ...genera una economía. Yo les digo a las empresas, esa economía que se genera, al final va a volver a ustedes mismos a través de más contratos de obra. Pero para mí no es tan importante el tema económico. Yo creo que el principal tema de que trabajen en su municipio es el del compromiso moral. El que trabajen... Ahí están los que les pueden reclamar si no hacen las cosas bien. Exacto. El que trabajen en un lugar donde el director sabe dónde viven. Los papás, los padres de familia, los niños, les van a reconocer. ¿Y tienes muchos reclamos, muchas quejas o está todo funcionando bien? ¿Tú harías supervisión? No. Mira, estamos trabajando al mil por hora. Sí, vienen saliendo bien las cosas. Yo creo que es fruto del mismo trabajo. No somos santos ni hacemos milagros. ¿Ya hay pocos niños tomando clases debajo de árboles y sin baños y todo esto? Pues estamos atendiendo toda la demanda que nos llega a través de la Secretaría de Educación. Obviamente, el recurso tú sabes que es finito. Entonces, priorizando y dando atención inmediata a las prioridades. Pedro, muchísimas gracias por esta información de lo que hace INIFEC. Siempre es bueno tener un panorama completo. A veces uno piensa en educación y no está pensando también en esta parte tan relevante que es la construcción de infraestructura. Así es. Si no, agradecerte este espacio. Aquí estamos comprometidos con la sociedad, el brindar obras de calidad, obras dignas, que a los niños, a los jóvenes les dé gusto asistir a la escuela. Claro. Y estamos incorporando bebederos, algo que cuando yo estudié la primaria era algo normal. Y que luego dejaron de existir. Luego dejaron de existir. Y ahora el agua está carísima, ¿no? ¿O te cuesta ir más? Es que un refresco, ¿no? Sí. Entonces, ya estamos incorporando el tema de los bebederos. Estamos trabajando ya en unos proyectos, lo que denominamos aulas sustentables, que no es más que aprovechar la energía del sol para transformarla a través de fotoceldas solares en iluminación. El agua de lluvia. Estamos, exacto, captando el agua pluvial, ¿sí? Para, pues, buscar... Bueno, un día hay que enfocarnos a ese tema, nos gusta, está muy interesante. Sí. O sea, aulas ambientales, digamos. Sustentables, exacto. Sí, aprovechando lo que la misma naturaleza nos da, en el caso de la vegetación, también. Esto ya como línea general, pero... Esto ya como línea del Instituto de Infraestructura Educativa, sí. Ah, pues, les ofrecemos hacer un reportaje sobre eso, pero en campo ver una aula de estas, ¿cómo funciona? Claro, claro, con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias. Quedamos, quedamos en eso. Muy bien. Y a ti, gracias por venir y acompañarnos. No, agradecerte la invitación y estamos a tus órdenes. Muy amable. Es el ingeniero Pedro Peredo, director del INIFEC, el Instituto de Infraestructura Educativa de Guanajuato. Vamos a una pausa, vamos a platicar con el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también hay temas muy importantes ahí. Regreso. Gracias.